Hola soy Juli y hoy voy a ser tu guía. Nos vamos a ir juntos a hacer un trekking con llamas, ¿Pero cómo? ¿No sabías que se podía hacer eso en Suiza? Suscríbete a mi canal para seguir descubriendo este país juntos. Hay muchos lugares que ofrecen esta actividad, Werner Oberland, Lucerne, Solothurn, pero nosotros vinimos al Monte Comino en Cento Valley, Tichino. Para llegar a la casita de las llamas tenemos que subir la montaña con el funicular. La particularidad es que no pertenece a SBB, la empresa de trenes, así que no hay descuento por tener su spa. Pagamos 18 francos ida y vuelta. Hay solo dos cabinas con capacidad para 4 personas y el trayecto dura 6 minutos. La frecuencia es de 30 minutos, así que hay que estar atentos a los horarios para regresar. En el Monte Comino nos esperaba Marisa y Jean-Pierre, los encargados de la agricultura de montaña. Son ellos quienes cuidan de las llamas andinas, que ayudan a mantener la biodiversidad del monte a cambio de disfrutar las vistas que ofrece esta terraza natural a 1200 metros sobre el nivel del mar. Primero recibimos una charla sobre cómo comportarnos con los animales. Ellas están acostumbradas a caminar por la montaña en un cierto orden, así que es importante que mantengamos la fila. Además, hay que tratar que siempre caminen detrás nuestro, aunque sintamos unas cosquillitas por la respiración. Acariciarlas y abrazarlas es posible, pero para eso hay que hacer que se sientan cómodas con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! El paseo panorámico dura una hora y media, es muy ameno y casi sin dificultad, pero no deja de ser en la montaña, así que mi recomendación es que te lleves un calzado cómodo. ¡Gracias! 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 Algo que no te dije es que esta actividad cuesta 40 francos y es necesario una reservación previa. Para eso te dejo los datos de contacto en la descripción. ¡Gracias! 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 Sin duda es una experiencia que vale la pena. El aire que se respira y el ritmo que se maneja en la granja hace que te olvides de todo y que te conectes de otra forma con la naturaleza. No importa la edad que tengas, chicos y grandes disfrutan por igual. Casi lo último hicimos una parada para que las llamas tomen agüita. No hay que obligarlas, ellas se acercan solas para comer y tomar cuando realmente lo necesitan. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando terminamos el trekking decidimos volvernos al hotel, pero de camino encontramos sin querer esta maravilla. Se llama Balmacha y es parecido al Valle Versasca pero con menos gente. Como despedida te regalo estas tomas. Si te gustó el video no te olvides de compartir, de dar like y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!